saludos amigos bienvenidos a este canal de rick orion bueno sólo quiero hacer un pequeño pero muy 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 pequeño gameplay de este juego que se llama cayman warriors es un juego que la verdad que me ha encantado voy a acercar un poco la cámara porque ahí está perdonen si la imagen o la calidad del vídeo bueno no es la mejor y bueno tal vez que no estoy usando una capturadora de vídeo porque lo que sucede es que no tengo aún tengo que conseguir una capturadora pero ustedes saben conseguir una buena sale muy muy caro pero ustedes no era esto quería empezar una nueva partida este es como bien sólo un pequeño gameplay será del primer nivel de este juego es este juego es muy interesante bueno está muy bien diseñado a mi parecer el la calidad de música también está muy bien lo interesante también es que hay cuatro personajes de los cuales pueden elegir y los pueden elegir desde desde el principio sólo vean acá por ejemplo esos son los cuatro el que más me gusta a mí es este que tiene la hacha cada personaje tiene un movimiento especial hay veces en los que se necesita como auxiliarse de algún personaje en específico porque el nivel lo requiere ya van a ver eso dentro de un momento para que vean que bueno eso también es interesante porque le da como un como algo de frescura puede serlo hacia el juego porque no aunque usan el mismo personaje hay momentos en los que tienen que usar otro y bueno eso es lo que hace que se sienta un cambio digamos y vean la necesidad de usar el otro personaje y que hace el juego más interesante y como pueden ver obviamente está ambientado en la época de las cavernas yo lo he estado jugando ya desde hace un par de días a ustedes sabrán que hay veces que los juegos tienen como errores y todo eso pero bueno al menos hasta el momento no he encontrado ningún error así como de programación en este usted no tiene algún me refiero a algún lecho o poco algo así verdad aquí como pueden ver esta es una fue un momento en el que necesite usar este otro personaje para poder acceder al lugar más alto de lo que si no hubiera usado este personaje no hubiera podido llegar de ninguna manera ok entonces ahora voy a solo cambiar a los otros dos personajes para que vean como son el movimiento especial de este es que tira un mono que se pone a bailar y cantar y eso hace que noticien los enemigos y ella solo tiene como un escudo pero a pesar de que solo es como un escudo hay una parte en la que se vuelve muy 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 que útil ese personaje ok aquí tengo que utilizar otra vez este personaje voy a acabar con esa planta usando usando la chica de la lanza por cierto sé que se estarán preguntando cuánto vale la verdad es que el problema es que no no pude ver porque cuando lo compré estaba en una oferta y como ya lo compré este ya no me dice cuánto vale solo dice descargar de nuevo pero estoy seguro que no pasa de los 10 dólares así que yo lo recomiendo me ha encantado porque se parece como a los juegos de antes de plataformas con una estética distinta obviamente perdonen por las dificultades técnicas pero por alguna razón por alguna razón la cámara se me pagó pero tenía carga no entiendo pero bueno son dificultades técnicas que pueden suceder de vez en cuando y acabo de morir nuevamente es para que vean de que no es un juego así que pueden terminar así tan fácil y eso que es apenas el primer nivel bueno no sé si escucharon como una explosión o algo como estamos en la temporada navideña en mi país acostumbran a tirar cohetes tengo entendido que en muchos países de latinoamérica sucede lo mismo pero no se afluen si oyeron esa expresión no es como como algo no es terrible algo no es terrible como esto que me acaba de suceder que acabo de morir nuevamente me gustaría saber el bueno si quieren ayudar tal vez a la comunidad a cualquier persona que esté viendo este video a saber cuánto vale en su moneda respectiva de sus países ustedes saben dependiendo si son de argentina de méxico de algún país de centroamérica pueden dejar en los comentarios si saben cuánto vale en su moneda respectiva de cada país se los agradeceré mucho y estoy seguro que muchas personas también se los agradecerán hace tiempo que no subo un video y es por eso que decidí hacer este algo espontáneo como mencione pero sí tratando de hacerlo de la mejor manera y me disculpan por si pudo haber sido mejor yo lo sé pero a medida que vaya creciendo el canal ustedes saben iremos mejorando la calidad de los vídeos incluso me compraré ya una una capturadora de vídeo porque la verdad que se encuentra muy útil y necesaria yo sé que el nintendo switch tiene la opción para grabar vídeos pero sólo durante 30 segundos entonces como este es un pequeño gameplay del primer nivel es por eso que de de que de que no no use como la esa función que tiene el nintendo switch de grabar 30 segundos porque se me haría muy difícil estar como apretando el botón cada 30 segundos aquí viene un momento en los que es necesario usar este personaje como ven casi mero así que ya es la última oportunidad ok chicos ahí está lo logramos hemos acabado con el jefe de este nivel ahí está bueno espero que les haya gustado este vídeo ok si les gusta también el juego no duden en comprarlo solo vayan a la e-shop se llama cayman warriors y eso es todo bueno no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo y darle click a la campanita porque youtube nos está enviando muchas notificaciones ok se los agradezco mucho por por ver este vídeo y eso es todo hasta pronto y